¿Puedes introducirles tú? Bueno, pues buenos días a todos. Hoy la doctora Darnel del Hospital Clínic de Barcelona nos hablará del contraste hepatospecífico en el hígado y tenemos como compañeros expertos al doctor Nahum Calvo del Hospital de Belviche y al doctor Ramiro Méndez del Clínico de Madrid. Y también contamos con Luis San Román de nuestro servicio. Así que cuando quieras, Ana, te escuchamos. Pues buenos días a todo el mundo. Muchas gracias por haberme invitado a participar en esta plataforma. Y bien, pues como ha comentado la doctora García Criado, voy a hablar sobre el contraste patobiliar en resonancia magnética. Bien, todos sabemos que hoy en día la resonancia magnética tiene un papel esencial en la detección y caracterización de enfermedades hepáticas, focales y difusas y para ello es imprescindible el uso de medios de contraste. Estos, por un lado, nos mejoran la detección de lesiones focales al aumentar el contraste de lesión hígado y nos permiten la caracterización de muchas lesiones focales y de algunas enfermedades hepáticas difusas en función de su comportamiento en las distintas fases del estudio dinámico. Hoy en día, el medio de contraste endovenoso que utilizamos en la práctica clínica diaria de forma más frecuente es el gadolinio, son los medios de contraste basados en gadolinio. Sabíamos todos que el gadolinio facilita la relajación longitudinal de los protones próximos a la molécula cortando los tiempos de relajación T1 y T2 y esto provoca un aumento de señal en secuencias potenciadas en T1 a la vez que una pérdida de señal en las secuencias potenciadas en T2. Si nos fijamos en la biodistribución de los medios de contraste basados en gadolinio que disponemos actualmente vemos que los podemos clasificar en tres grupos tenemos por un lado los contrastes de distribución extracelular que son los contrastes inespecíficos son los que se utilizan de forma más frecuente vemos que hay varios medios de contraste comercializados de gadolinio extracelular luego tenemos un contraste de distribución intravascular este es una distribución puramente intravascular que se puede utilizar para los estudios de ansioresonancia y por último tenemos los contrastes de distribución mixta que actualmente tenemos comercializados dos y estos son los que vamos a comentar en esta presentación pero antes quiero comentar que existen otros medios de contraste para el hígado los basados en manganeso como el teslascán que tiene una distribución puramente patobiliar o los contrastes basados en hierro que son agentes de nanopartículas de óxido de hierro de diferentes tamaños estos son sustancias superparamagnéticas y que una vez administrados por viandovenosa son captados por el sistema retículo endotelial entre ellos el hígado pero lamentablemente actualmente ya no existe ninguno de estos medios de contraste comercializados de forma que cuando hablamos de contraste patobiliar hoy en día pues únicamente tenemos los basados en gadolinio concretamente estos dos el ácido gadoxético el gadolinio EOV de TPA que está comercializado por Bayer con el nombre de Primovis en Europa y EOvis en América y por otro lado tenemos el gadobenate dimiglumine el gadolinio VOPTA que está comercializado con el nombre de Multihans por Graco entonces ambos son contrastes de distribución mixta esto quiere decir que se distribuyen primero por el espacio extracelular y luego son captados por los hepatocitos en una proporción variable y son eliminados sin metabolizar por los riñones y esta característica nos permite hacer el estudio dinámico de la resonancia magnética en dos fases hacemos una primera fase similar a la que realizamos cuando utilizamos el gadolinio en nuestro celular obteniendo una fase arterial una fase portal y una o varias fases venosas ardías y en un segundo tiempo cuando el contraste es captado por los hepatocitos podemos obtener una fase hepatobiliar de forma muy simple así es como funciona el contraste patobiliar una vez ha circulado el preespacio extracelular es captado de forma selectiva por los hepatocitos y esto da lugar a un aumento de señal del parenquema hepático en las secuencias T1 vemos aquí la fase hepatobiliar como el hígado presenta mayor señal que en la secuencia T1 sin contraste y esto lo podemos utilizar para caracterizar lesiones porque aquellas lesiones que tienen hepatocitos no son funcionantes van a captar contraste y las vamos a ver como lesiones hiperoiso-intensas respecto al parenquema mientras que las lesiones que no tienen hepatocitos o que tienen hepatocitos patológicos que no funcionan pues no van a captar contraste y las vamos a ver como lesiones hiperoiso-intensas bien vamos a comentar un par de características sobre cada medio de contraste el ácido gadoxético el primobis es un derivado del gadolinio de TPA que tiene una mayor capacidad de unión a proteínas que este y esta unión aumenta la relajación T1 y aumenta la señal en sangre y en el hígado cuando comparamos con el gadolinio convencional y esta mayor capacidad de unión también nos permite utilizar una dosis de contraste menor y de hecho la dosis recomendada del ácido gadoxético es de 0,025 milimoles versus 0,1 milimol que utilizamos con el gadolinio convencional esto veremos ahora más adelante que tiene algún pequeño inconveniente la molécula de este contraste es un quelato de estructura linear con carga iónica es un contraste generalmente bien tolerado con efectos secundarios similares a los del gadolinio de TPA y debido a su estructura molecular pues son agentes de contraste con riesgo intermedio para fibrosis nefrogénica sistémica y la Agencia Europea del Medicamento ha probado su uso actualmente únicamente para estudios hepatobiliar Bien, una vez el contraste es captado por los hepatocitos este se elimina sin metabolizar en una proporción similar por la orina o por la bilis y es esta eliminación biliar la que nos permite obtener la fase hepatobiliar Característicamente obtenemos la fase hepatobiliar del ácido gadoxético a los 10-20 minutos ¿Y cómo funciona el transporte del contraste en el hepatocito? Bien, pues existen dos sistemas transportadores en la membrana celular de los hepatocitos Por un lado, el contraste entra al hepatocito desde los sinusoides a través del sistema de aniones orgánicos transportadores de polipéptidos 1B1 y B3 y una vez dentro del hepatocito es excretado a la vía biliar a través del sistema de proteínas transportadoras MRP2 Por otro lado, también se ha visto que el contraste puede refluir a la sangre a través del propio sistema OATP 1B1 y B3 o a través de la proteína transportadora MRP3 Así como el sistema OATP permanece bastante estable en la membrana celular se ha visto que las proteínas MRP son regulables y así en diferentes situaciones fisiológicas o patológicas pues pueden aumentar y disminuir y esto pues va a alterar la excreción biliar Bien, ¿y cómo valoramos las imágenes cuando realizamos los estudios con ácido gadoxético? Primero, este es el estudio dinámico convencional, habitual cuando utilizamos el radiodinio TPA y normalmente obtenemos después de la instalación de contraste una fase arterial en esta fase el parenquima hepático aún no realza pero las lesiones como esta pequeña lesión que tienen de relación arterial pues las vamos a ver como lesiones con marcado realce En la fase portal el contraste ya está captando por el parenquima hepático se está distribuyendo por el espacio extracelular y hasta tenemos captación del parenquima y esto pues nos permite en este caso pues identificar esta lesión como una lesión hipocaptante y luego podemos obtener una o varias fases menos tardes a los 2, 3, 5 minutos cuando utilizamos el ácido gradocético de forma similar vamos a obtener una fase arterial y una fase portal pero las fases menos tardías comportan de forma diferente porque tan pronto como a los 90 segundos empieza a a captar los hepatocitos empiezan a captar el contraste con lo cual tenemos esta fase que le llamamos transicional porque en este momento el parenquima hepático está real por un lado porque aún tenemos contraste que está en el espacio extracelular pero ya empieza a haber captación hepatocitaria con lo cual el aumento de señal del parenquima no es debido solo a a la distribución extracelular con lo cual no podemos equiparar estas dos estas dos fases porque a veces este aumento de señal más marcado en fase transicional nos puede simular que una lesión es hipocaptante cuando realmente esto es más debido al aumento de señal del parenquima por tanto tener en cuenta que cuando utilizamos el ácido galoxético la fase transicional no la podemos interpretar igual que la fase venosatarría y por último tenemos la fase hepatobiliar que es la característica de este contraste que a los 10 20 lo obtenemos a los 10 20 minutos a los 10 minutos en un hígado sano vamos a tener una buena fase hepatobiliar un poco más tarde en pacientes con hígado de la tierra problemas o algunas limitaciones del ácido galoxético pues bueno hemos comentado antes en la primera parte que uno de los problemas es que tenemos una fase arterial débil o de peor calidad cuando lo comparamos con el gadolino convencional esto es debido en parte a la menor dosis de contraste que administramos 0,025 milimoles una dosis pequeña un poquito menos de captación y sobre todo uno de los problemas es el artefacto de movimiento por una disnia transitoria que experimentan algunos pacientes bastantes pacientes después de la medicación del ácido galoxético experimentan una disnia transitoria dura pocos segundos pero muchas veces coincide con la fase arterial y entonces vemos mucho artefacto de movimiento con lo cual la fase arterial es un poco de menor calidad que cuando utilizamos el gadolinio convencional estrategias para intentar mejorar esta fase arterial disminuir la velocidad de inyección o diluir el contraste con suero salino aumentar la dosis hacer una doble dosis para tener mayor realce o a veces también se recomienda utilizar secuencias con múltiples fases arteriales para intentar a ver si conseguimos alguna fase arterial de mejor calidad otro problema que podemos tener con el ácido galoxético es que en pacientes con enfermedad hepática avanzada la captación de contraste por zapatocitos sea menor y a veces nos pasa que la fase tratobiliar aún y haciéndola más tarde los 20 minutos pues a veces es de poca calidad vemos que en este caso por ejemplo el llevado prácticamente pues no cambia de señal antes y después de la administración de contraste o en este otro paciente cirrótico con áreas de fibrosis pues vemos que hay muchas zonas que no están captando estrategia como hemos comentado retrasar un poco la fase más allá de los 20 minutos y doble dosis para ver si hay algo más de captación bien yo he comentado que yo realmente nosotros no tenemos experiencia con el multi hands mi presentación casi todas las imágenes son de la ciudad de oxético pero bueno comentar que el gadolinio Bopta es el otro contraste patobiliar que disponemos actualmente es también un agente de contraste basado en gadolinio que tiene un grupo aromático en su molécula y esto da lugar a un aumento de la regalización T1 y de la señal en comparación con el gadolinio convencional la dosis recomendada es 0,05 o 0,1 milimoles kilo la mayor parte de la gente utiliza 0,1 milimol igual que con el gadolinio de TPA igual que el ácido gadoxético son que el ato de estructura lineal con carga iónica también es bien tolerado con efectos secundarios similares al gadolinio de TPA y una de las diferencias con el ácido gadoxético es que la eliminación de este contraste es solo en humanos solo de un 5% por la vía biliar esto hace que podemos obtener un estudio dinámico igual que con el gadolinio extracelular y una fase patobiliar pero esta la vamos a tener que obtener mucho más tarde como mínimo pasados 40 minutos y de forma recomendada pasadas un par de horas bien entonces vamos a ver aquí un poco como hacemos los protocolos de resonancia magnética con los diferentes contrastes que tienen diferentes formas de optimizar el contraste con el gadolinio extracelular generalmente realizamos la secuencia T1 en fase fuera de fase la secuencia T2 en secuencia de difusión y después hacemos el estudio dinámico con una fase precontraste la fase arterial portal y una o varias fases tardías cuando utilizamos el gadolinio BOPTA hacemos lo mismo podemos hacer la misma estrategia T1 T2 difusión el contraste la fase dinámica del contraste extracelular y luego como hemos dicho que la fase patobiliar la vamos a obtener pasadas dos horas el paciente sale de la máquina y al cabo de dos horas vuelve a pasar para hacer la fase patobiliar y con el como lo hacemos con el ácido gadoctético aquí lo que se suele recomendar es hacer la secuencia T1 en fase fuera de fase y después ya hacer la secuencia dinámica en esta del contraste hacer la fase arterial la portal y la fase transicional y luego mientras esperamos a los 10 minutos obtendremos la fase patobiliar podemos realizar las secuencias T2 y difusión que además he visto que tienen mejor señal después del contraste y además eso nos permite optimizar el tiempo de máquina bien y ahora que hemos visto un poco las generalidades pues cuáles son las aplicaciones clínicas de este tipo de contraste bueno pues esto lo vamos a ir viendo ahora con un poquito más de detalle en primer lugar nos es útil para caracterizar lesiones focales como hemos comentado aquellas lesiones que no tienen hepatocitos no van a captarlas vamos a ver hipointensas ¿qué lesiones tenemos? frecuentemente quiste accesos hemangiomas metástasis el carcinoma patocelular la mayoría no captan en fase hepatobiliar o colangiocarcinoma intrapático serían de las lesiones que más frecuentemente vemos como hipointensas en fase hepatobiliar ojo ya lo hemos comentado también antes ojo con lesiones como el hemangioma o el colangiocarcinoma intrapático que son lesiones que una de las características que tienen cuando utilizamos el contraste estacelular es que presentan realce tardío en las fases venosas y este realce tardío no lo vamos a ver de forma tan evidente con el contraste hepatobiliar de hecho en el hemangioma como son lesiones que no tienen hepatocitos se ven hipointensos en fase hepatobiliar pero también pueden empezar a verse hipointensos en la fase transicional y el realce típico del hemangioma en las fases venosas tardías del gradolino estacelular no lo vamos a ver tan claro con el primovir en lesiones grandes como esta nos ayudamos del T2 vemos el realce globular periférico en fase arterial y no tenemos muchas dudas pero a veces en lesiones más pequeñas pues esto sí que puede ser un problema diagnóstico aquí tenemos esta pequeña imagen hiperintensa en T2 y hiperintensa en T1 en este estudio con gadolinio convencional vemos que esta lesión presenta un realce homogéneo precoz que se mantiene en la fase portal y en la fase de nuestra tardía esta característica es típica del hemangioma de relleno precoz pero vemos que este mismo paciente en otro momento se realizó una resonancia con ácido gadoxético y vemos como por un lado la fase patobiliar pues no el realce quizá no es tan marcado como con el gadolinio estacelular en la fase portal vemos que la lesión aún realza pero quizá no tanto como en esta fase portal y en la fase transicional la lesión prácticamente no la vemos y a los 5 minutos ya se ve como una lesión hipointensa y también es hipointensa en fase patobiliar con lo cual en este paciente pues quizá nos costaría más asegurar que esta lesión pequeña realmente es un hemangioma y no otra lesión como por ejemplo un pequeño colangiocarcinoma bien hemos dicho que las lesiones sin hepatocitos no captan y por otro lado tenemos que las lesiones hepatocitarias con hepatocitos no funcionantes pues van a captar y las vamos a ver iso o hiperintensas y una lesión que característicamente tiene hepatocitos y capta en fase patobiliar es la perplasia nodular focal perplasia nodular focal aquí tenemos un ejemplo son lesiones que a veces son iso intensas en T2 iso hipointensas en T1 presentan un realce arterial homogéneo se mantiene la captación en fase portal y vemos como en fase transicional y en fase patobiliar realzan de forma homogénea en este caso la zona central de la cicatriz que también vemos en T2 este comportamiento es típico de la perplasia nodular focal y el contraste patobiliar el hecho de verlo el realce pues nos ayuda a estar seguros de que estamos delante de esta entidad y una de las indicaciones clásicas o del contraste patobiliar es el diferenciar la perplasia nodular focal de otra lesión benigna que aparece en hígado realmente no cirróticos que tiene un comportamiento similar que es el adenoma es importante diferenciar estas dos entidades ya que mientras la perplasia nodular focal es una lesión benigna sin riesgo de degeneración y cuyo tratamiento es bueno no tiene tratamiento de hecho no hay que hacer nada los pacientes con adenoma sí que hay que seguirlos de forma más estricta ya que en algunos casos está indicado el tratamiento quirúrgico ya que tienen riesgo de sangrado o de malignidad entonces clásicamente el enfoque clásico era la perplasia nodular focal tiene patocitos sanos y conductos biliares mientras que los adenomas no tienen conductos biliares de forma que en fase patobiliar como ustedes le imaginan que hemos visto antes la perplasia nodular focal realza mientras que el adenoma no realza vemos que en el resto de secuencias las lesiones pues tienen un comportamiento que podría ser parecido pero se decía perfecto pues la fase patobiliar nos ayuda a diferenciar estas dos entidades en estudios más recientes han visto que esto no es del todo así ya que hay un porcentaje de adenomas que pueden captar actualmente los adenomas se han estudiado más se han subclasificado en diferentes grupos y se ha visto que hasta el 14% de los adenomas inflamatorios y hasta el 60% de los adenomas retacatenina activados pueden captar así que es verdad que los adenomas retacatenina activados son poco frecuentes y probablemente en las primeras series no había de estos y por tanto por eso había menos captación en los adenomas son poco frecuentes pero son justo estos los que tienen riesgo de malignidad por tanto ya no podemos quedarnos con la idea de que el adenoma no capta porque sí que es verdad que algunos adenomas pueden captar por suerte no solo tenemos la fase hepatobiliar tenemos hay otras características en las otras fases en las otras secuencias que nos pueden ayudar a identificar que estamos delante de una adenoma o de una evolución más focal por ejemplo el adenoma inflamatorio el adenoma inflamatorio este de aquí pues es marcadamente hiperintenso en T2 presenta el signo de atol como un anillo hiperintenso en T2 son lesiones los adenomas pueden tener grasa mientras que estos no lo vemos en la depresión oral focal o sea que tenemos otras características que nos pueden ayudar pero ya no podemos tener el dogma este de que el adenoma no capta y la depresión oral focal sí bien vamos a ver un poco cómo caracterizamos o cómo nos puede ayudar el contraste hepatobiliar a caracterizar lesiones focales en pacientes cirróticos sabemos que en pacientes cirróticos lo que tenemos que ir a buscar es el hepatocarcinoma durante el proceso de la hepatocarcinogénesis los diferentes nódulos que se ven en el paciente cirrótico pues van presentando cambios por un lado hay un aumento de la irrigación arterial que va a dar lugar al realce arterial seguido de una disminución de la tríada portal y a la vez se produce una pérdida progresiva de expresión de la proteína transportadora de órdenes orgánicos de lo ATP y un aumento de expresión de la proteína MRP2 que esto se traduce en una falta de captación hepatocitaria y en una pérdida de señal en la fase hepatobiliar y esto se traduce en que la mayoría de los CHC no captan aquí tenemos una imagen típica de un hepatocarcinoma con realce en fase arterial lavado en fase en la fase venosa y en la fase portal y con una pseudocápsula y vemos como se ve hipocaptante en fase hepatobiliar pero también hay que saber que un porcentaje no despreciable de hepatocarcinomas entre el 10 y el 20% pueden captar en fase hepatobiliar esto es debido a que tienen una disminución de la expresión de la proteína MRP2 o la existencia de pseudoblándulas intratumorales y esto hace que el contraste se ha retenido dentro de los hepatocitos dentro de estas células y por tanto se vean hiperintensos por tanto el hecho de que un nódulo en un paciente cirrótico capte en fase hepatobiliar no nos excluye que sea un carcinoma de hepatocelula bien y la doctora García Criado comentaba antes que ha habido un poco de debate sobre el uso del Primovis en pacientes cirróticos y hemos visto que nos puede ayudar a caracterizar las lesiones pero no nos permite totalmente excluir hepatocarcinomas cuando realzan y lo podemos usar para aumentar la sensibilidad de la resonancia para el diagnóstico del hepatocarcinoma pues bueno vamos a comentar un poquito este tema sabemos que mediante técnicas de imagen no invasiva está aquí resonancia con contraste extracelular podemos llegar al diagnóstico no invasivo de carcinoma patocelular con certeza sin necesidad de biopsia en pacientes cirróticos que tienen nódulos de más de un centímetro que presentan pues el patrón vascular típico de realce arterial seguido de lavado en fase venosa este comportamiento en este grupo de pacientes cirróticos concretamente se ha visto que tiene una especificidad de prácticamente el 100% el problema es que la sensibilidad pues está alrededor del 60 un poquito más por ciento entonces algunos autores pues dicen pues podemos usar la fase patobiliar del ácido gadoxético del contraste patobiliar para aumentar la sensibilidad si utilizamos el ácido gadoxético tenemos que tener en cuenta que solo vamos a poder leer el lavado en la fase portal porque como hemos comentado antes en la fase transicional lo que podemos tener a veces es un pseudolavado debido a que lo que estamos viendo es un aumento de señal en el parínquima y no realmente un lavado y o sea que esto es importante usar la fase portal no usar la fase transicional y lo que podemos valorar es la fase patobiliar mientras que con el contraste convencional el lavado lo valoramos tanto en fase portal como en fases venosas tardías existen pocos trabajos que hayan comparado cuál es la la precisión de las de los dos contrastes para la detección de hepatocarcinomas si usamos el gadolinio leemos solo la fase el realce en fase arterial y el lavado en fase portal vemos que la sensibilidad del primovis no solo no aumenta sino que incluso es peor que cuando utilizamos el gadolinio convencional y si se lee si se diagnostica el hepatocarcinoma utilizando el lavado en fase transicional o fase patobiliar es decir un nódulo que capta en fase arterial y lo vemos si puede intenso en fase patobiliar que en el paciente cirrótico probablemente va a ser un hepatocarcinoma así que es verdad que aumentamos la sensibilidad pero esto se acorta de disminuir un poco la especificidad porque hay otras lesiones que tienen este comportamiento y una de ellas concretamente es el colangiocarcinoma intrapático aquí tenemos dos pacientes fase arterial y fase patobiliar dos lesiones que realzan en fase arterial y se ven hipocaptantes en fase patobiliar en un paciente es un carcinoma patocelular y en el otro es un colangiocarcinoma por tanto ojo con leer el lavado o usar la fase patobiliar para diagnosticar el hepatocarcinoma ¿para qué nos puede ayudar también el contraste en pacientes cirróticos? pues para hacer el diagnóstico diferencial entre pseudolesiones un problema que tenemos frecuentemente en pacientes cirróticos es que existen captaciones arteriales específicas bastante frecuente y a veces esto pues nos plantea la duda si estamos delante de un pequeño nódulo real un pequeño patocarcinoma que está captando o es una fístula arteriovenosa o una pseudocaptación arterial en estos casos sí que la fase patobiliar nos va a ser útil porque el hecho de identificar un nódulo hipointenso en el mismo lugar donde vemos el real en fase arterial pues nos tenemos una imagen hipointensa en fase patobiliar pues nos va a hacer estar más seguros que eso realmente corresponde a un nódulo y no a una captación arterial en específica sí que es verdad que nosotros con estas imágenes con un real arterial o una hipocaptación en fase patobiliar no vamos a realizar el diagnóstico de certeza de patocarcinoma pero sí que pues vamos a quizá a proseguir como mínimo a seguir el paciente o a proseguir el estudio haciendo una biopsia otro grupo de pacientes con hepatopatía son los pacientes con enfermedad hepática de origen vascular por ejemplo los pacientes con síndrome de budquiari sabemos que en estos pacientes es muy frecuente que a lo largo del tiempo vayan apareciendo nódulos hepáticos veninos muchos de ellos con realce arterial y algunos de estos en algún momento pueden presentar lavado en fase venosa como en el ejemplo que tenemos aquí abajo esto nos puede plantear el diagnóstico diferencial de si estamos delante de un hepatocarcinoma hemos dicho que en pacientes cirróticos un nódulo que realza y lava en fase portal es diagnóstico de hepatocarcinoma esto no es lo mismo en pacientes cuando el origen de su hepatopatía es de origen vascular debido a que en estos pacientes se sabe que la frecuencia de hepatocarcinoma es muchísimo menor pero sí que en algún caso nos podría plantear la duda de si este realce y lavado en fase portal pues puede corresponder a una lesión maligna pues he visto en este contexto que el contraste hepatobiliar ayuda ya que la identificación de captación de contraste en la fase hepatobiliar es prácticamente diagnóstico de Benignid bueno hemos visto hasta aquí un poco cómo nos ayuda el contraste hepatobiliar a caracterizar lesiones y otra de las indicaciones clínicas actuales es para aumentar la detección de lesiones focales sabemos que el contraste entre el aumento de señal del hígado normal y la hipotensidad de algunas lesiones de las lesiones que no captan pues nos permite aumentar la detección de pequeñas lesiones esto es especialmente útil en pacientes con metástasis se ha visto en diferentes trabajos que cuando se utiliza el contraste hepatobiliar tenemos mayor sensibilidad para detectar metástasis que cuando se utiliza el TAC o incluso la resonancia con gadolinio convencional y de hecho la estrategia que más sensibilidad tiene es utilizar el contraste hepatobiliar más las secuencias de difusión en estos pacientes con metástasis y nosotros creemos lo que se recomienda es si bien quizá no utilizarlo en todos los pacientes con metástasis por varios motivos uno de ellos es el coste como hemos comentado el ácido gadoxítico cuesta hasta tres veces más que el gadolinio convencional este es un problema para no utilizarlo de forma generalizada en todos los pacientes y otro motivo también es que a veces sí que nos ayuda a detectar más pequeñas metástasis pero a veces podemos tener el problema de diagnóstico diferencial de metástasis y mangioma como hemos dicho al inicio con lo cual nosotros creemos que la indicación principal es en pacientes con metástasis que sabemos ya que tienen metástasis que son candidatos a cirugía en estos pacientes es muy importante hacer un correcto estadiaje antes de la cirugía para seleccionar los pacientes que realmente se van a beneficiar de este tipo de tratamiento y no operar pacientes que tienen pequeñas lesiones que no hemos visto porque esto sí que ya no va a ser costo efectivo otra de las indicaciones del contraste hepatobiliar podría ser utilizarlo como un biomarcador de la función hepática se ha demostrado que la captación del ácido galoxético en la fase hepatobiliar puede utilizarse en pacientes con menor función hepática en pacientes con hepatopatía avanzada pues hay una menor captación del contraste en la fase hepatobiliar esto lo podemos valorar a simple vista como hemos visto al principio en algunos ejemplos pero existen diferentes índices que nos permiten cuantificar esta captación hepática con índices sencillos utilizando únicamente dos secuencias la secuencia T1 sin contraste y la secuencia en fase hepatobiliar y se ha visto que estos índices se correlacionan bien con la función hepática si bien es verdad que tienen un alto valor predictivo positivo tienen un peor valor predictivo negativo es decir que no nos permiten excluir que haya una mala función hepática potenciales usos de la resonancia con contraste hepatobiliar como había un marcador de la función hepática pues es para estadificar y cuantificar la fibrosis y la cirrosis para predecir la supervivencia del injerto hepático en pacientes trasplantados o para evaluar el riesgo de insuficiencia hepática después de una cirugía mayor existen trabajos que demuestran que se puede utilizar y que es útil en este contexto si bien la verdad es que la mayoría de esta indicación aún está un poquito en fase de investigación y bien por último una de las últimas aplicaciones pero que yo creo que es interesante es utilizar el contraste hepatobiliar para el estudio de la vía biliar podemos añadir el contraste a la colación y resonancia actual que utilizamos sin contraste y así podemos obtener una información no solo morfológica sino también funcional aquí lo que nos interesa ver ya no es el real hepático sino nos interesa ver el contraste dentro de la vía biliar o sea que nos tenemos que esperar un poquito más para ver la excreción del contraste en la vía biliar generalmente se recomienda realizar la colangio resonancia pasados 30 minutos tener en cuenta que esta excreción biliar va a ser subóptima en pacientes con enfermedad hepática avanzada o en pacientes que tengan obstrucción biliar en estos casos pues a veces hay que esperar tiempo y otra cosa a tener en cuenta desde el punto de vista técnico es que si se combina la colangio resonancia sin y con contraste hay que hacer primero la colangio resonancia sin contraste antes de administrar el grado el contraste patobiliar porque si no el efecto de acortamiento del tiempo de relajación T2 nos haría que el sistema biliar sea invisible en las secuencias de colangio resonancia T2 aplicaciones pues para el estudio más detallado de la anatomía biliar importante en pacientes prequirúrgicos en los que por ejemplo en los pacientes candidatos a donante vivo de trasplante hepático y otra de las indicaciones es para la detección de pequeñas fugas biliares pacientes posoperados pueden tener colecciones podemos observar que son bilomas y la resonancia magnética con contraste patobiliar nos permite detectar la existencia de fugas e incluso localizar donde son estas pequeñas fugas biliares bien hasta aquí es un poco lo que quería comentar a modo de resumen tenemos hoy en día dos contrastes de distribución hepatobiliar son contrastes de distribución mixta que tiene una primera fase extracelular y una segunda fase hepatobiliar el ácido radogético primobis con una eliminación renal y biliar de aproximadamente el 50% que nos permite obtener la fase hepatobiliar a los 10-20 minutos pero ojo con la fase transicional y el gadolinio bota que tiene una eliminación biliar solo del 5% y que nos permite realizar la fase hepatobiliar a los bueno aproximadamente a las 2 horas las aplicaciones clínicas hemos comentado antes que no existe indicaciones claras de cuando hay que usar un contraste u otro aquí un poco os pongo cuando lo usamos nosotros para caracterizar lesiones focales pues para identificar nódulos hepatocitarios benignos cuando sospechamos que un paciente tiene una perversión analar focal pero no estamos seguros nos ayuda a la fase hepatobiliar lo seguimos utilizando para diferenciar nódulos benignos básicamente hiperversión analar focal versus adenoma porque sí que en muchos casos nos ayuda pero ojo tener en cuenta que la adenoma puede captar nos es útil en los pacientes con nódulos de enfermedad vascular hepática y esta sí que es una de las indicaciones que nosotros utilizamos el primovis de entrada en estos pacientes cuando queremos ver el comportamiento de estos nódulos pacientes cirróticos no lo usamos de entrada pero lo usamos en casos concretos para solucionar dudas diagnósticas para detectaciones focales básicamente creemos que es muy útil en pacientes con metástasis potencialmente operables que necesitamos una correcta estadificación para el estudio de la vía biliar lo utilizamos puntualmente para mejorar el estudio anatómico y si lo utilizamos es en pacientes posquirúrgicos para detectar fugas biliares y una posible aplicación que nosotros no estamos utilizando de forma asistencial pero que tiene su aplicación probablemente en el futuro es para valorar el funcionalismo hepático y bien esto es todo lo que quería comentar muchas gracias muchas gracias Ana por la excelente revisión del tema que ha estado fantástico es que no hay ni una pregunta o sea la has dejado todo clarísimo yo tengo una pregunta mira está claro esto del Primovis dices que no bueno que se utiliza un poco para ver el funcionamiento que se puede utilizar porque cuando no funciona bien el hígado capta menos y por otra parte una indicación clara que propones es en las pacientes con metástasis que van a cirugía entonces la pregunta es los pacientes que han recibido mucha quimioterapia que hacen se les hace una lesión hepática de parénchima hepático que seguramente les funcione peor ¿has notado en esos pacientes al hacerle el Primovis prequirúrgico te ha supuesto una limitación porque bueno la captación de contraste debe ser menor si han tenido mucha quimio ya sí a ver los pacientes que tienen mucha quimio que además tienen por un lado tienen la afectación del parénchima hepático por la quimio y además las lesiones muchas veces son más pequeñas son un reto diagnóstico entonces bueno a veces es posible que en este contexto no nos ayude más pero en cualquier caso no nos va a ir peor que el gradolíneo convencional ¿no? la verdad es que no no sé muy bien o sea nosotros sí que lo usamos para en los pacientes que van a cirugía para intentar esto estadificar ¿no? sí que es verdad que si hay enfermedad hepática pues probablemente la fase potabilidad no va a ser de igual calidad pero tampoco soy muy consciente de tener muchos casos así no tenemos una pregunta en el chat de Joan Canalías que un poco en relación con lo que estabas comentando nos pregunta si el Primovis aporta alguna ventaja en el estudio de respuesta de metástasis hepáticas a la quimio o sea el estudio de la respuesta a la quimioterapia para valorar si hay respuesta o para sí entiendo que la pregunta va dirigida tiene alguna ventaja en el estudio de respuesta de metástasis sí a ver en la respuesta de metástasis a la quimio convencional básicamente lo que valoramos es la disminución de tamaño ¿no? entonces lo que sí que nos ayuda es porque las lesiones después de la quimio se hacen pequeñas y a veces incluso prácticamente no las ves entonces utilizar el contraste patobiliar utilizar las secuencias de difusión pues nos va a ayudar a detectarlas pero a valorar básicamente utilizamos para metástasis tratadas con quimio los criterios un poco recis si las lesiones dan tamaño el comportamiento de la lesión en sí no lo estamos valorando no podemos valorarlo otra pregunta que nos pregunta Miguel Gutiérrez si hay diferencias en el patrón de captación de la fase patoespecífica en la evolución nodular focal o en los adenomas si captan diferente los adenomas que captan pues la verdad ojalá ojalá a ver es difícil yo creo que te ayuda más un poco el comportamiento en T2 como captan la fase arterial normalmente la fase arterial de la evolución nodular focal es más más marcada que en la adenoma el adenoma tiene caso pero la captación o sea la captación en la fase patobiliar a veces es más heterogénea en la adenoma pero yo creo que no es suficiente como para solo la fase patobiliar diferenciar vosotros Ramiro en vuestro hospital en el clínico las indicaciones que para el primo bis difieren un poco en las que ha presentado Ana bueno como dijimos antes de empezar coincidimos bastante empleamos sobre todo metastasis la única diferencia es que también nosotros empleamos booty hands o sea el adobinato entonces muchas veces en el diagnóstico diferenciar de lesiones hepatocelulares en el estudio hacemos más con con grado venato en lesiones hepatocelulares benignas estoy hablando de una lesión que se ha visto en ecografía o en TC y sospechas por la imagen que pueda ser una hiperplasia adenoma en esa fase inicial hacemos más grado venato y bueno no sé el comportamiento es parecido en cuanto a la fase patobiliar con un poco la ventaja de que la fase vascular tardía pues es más reproducción con peor fase patobiliar y Naum vosotros en Melviche en cuanto a las indicaciones tenéis alguna indicación más o menos en relación a las que hemos comentado no te oímos no te oímos igual no igual si entrando y saliendo y entrando otra vez mientras hay una pregunta en el chat de Ana nos pregunta ah es de Luis pregúntala tú mismo era que Ana que si habíais tenido alguna dificultad en valorar la permeabilidad portal con este tipo de contrastes al utilizar a veces dosis diferentes no para la fase portal para valorar la permeabilidad portal la verdad es que es que no como que el contraste no no para la puerta no el problema lo tenemos en la fase arterial pero en este punto no no tenemos diferencia Naum a ver si te oímos ahora no 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 lo oímos bueno más preguntas no no tenemos en el chat ¿tienes algo más que Ramiro que comentar sobre la exposición de Ana? Bueno primero felicitarla me parece una exposición muy completa en muy poco tiempo como como se ha visto que hay pocas preguntas porque ha tocado prácticamente todos los los temas un poco un poco conflictivos y un poco la pregunta es si vosotros si en algún estudio lesiones hepatocelulares benignas si después de una resonancia con contraste extracelular estándar recomendáis hepatospecífico en este tipo de lesiones si os parece yo que sé bastante probable una hiperplasia nodular o una adenoma seguís recomendando hacer un estudio con hepatospecífico o no sí es una de las indicaciones muchas veces esto pues es una resonancia y te parece que la lesión es una hiperplasia nodular focal pero a veces no tiene la cicatriz típica quizá tienes alguna duda es una de las indicaciones nos gusta tener la fase hepatobiliar porque nos da como más seguridad para decir pues si esto probablemente cumple todos los criterios de hiperplasia nodular focal es una de las de las indicaciones que hacemos o sea que primero hacemos la extracelular y luego pues no siempre porque a veces es muy típica la imagen pero si tenemos dudas sí que recomendamos hacer el primovilis y en el hígado cirrótico entiendo que de base utilizas contrastes extracelulares y en qué casos así más o sea aparte de la enfermedad vascular en qué caso en el hígado cirrótico pues un poco a veces para pues lo que he comentado diferenciar esas captaciones arteriales que tienes en pacientes que ya sabemos que tienen hepatocarcinoma pero que a veces después de tratamiento local pues aparece una captación tienes dudas si esa captación realmente es un nódulo o es simplemente una fístula ahí pues si se va a cambiar un poco el estadiaje del paciente y en función de eso pues a lo mejor se va a operar o no pues sí que nos gusta hacer el primovilis porque si vemos que esa imagen en fase arterial es realmente un agujero negro en la fase patobiliar pues nos da más seguridad que eso realmente es un nódulo esa es una de las indicaciones que utilizamos y bueno y a veces en algunos casos que pues tenemos muchas dudas pues decimos bueno pues hacemos un hepatobiliar a ver si nos ayuda algo más que a veces tampoco nos saca de dudas pero en el cirróptico con bueno para solucionar problemas y a veces casi un poco para decir bueno pues vamos a ver si nos ayuda algo no sé no te oímos que pena estas cosas online es lo que tiene bueno en el hígado sano lo que pasa que yo muchas veces cuando vas a protocolizar dices me la juego o no me la juego lo hago todo lo hago el primovilis o hago el gadolinio y luego si tengo dudas hago el primovilis porque a veces te arrepientes de hacer directamente el primovilis por estas lesiones que quedan sin caracterizar como el hemangioma a veces es difícil tomar la decisión si empezar por el primovilis o empezar por el convencional bueno no sé si no tenéis ninguna pregunta más ya casi estamos en la hora no sé Luis si te parece que podemos podemos despedirnos yo simplemente agradecerte Ana la verdad es que la sesión me ha encantado te lo digo de verdad creo que no tengo palabras para hacer los resúmenes que hace el doctor Pedraza creo que lo has dejado bastante resumido tuya y agradeceros a todos a Nahum a Ramiro y a Ángeles un poco la compañía y simplemente a la audiencia decirles que mañana tendremos otra sesión de la plataforma que es el valor de la aplicación y la utilidad de la tomosíntesis digital en la patología traumatológica urgente de la doctora María Gómez o sea que agradeceros a todos y emplazaros para mañana un saludo enorme hasta luego muchas gracias adiós adiós gracias vale ya nos desconectamos adiós